Música Amigos que tal, bienvenidos a un programa más de CRCiclismo.com Televisión Este es el programa número 26 y les agradecemos por su sintonía Les recordamos que se transmite todos los jueves de 7.30 a 7.55 de la noche Por canal 15 de Cable Tica, T de Más Y para los que no tienen Cable Tica lo pueden encontrar en nuestro sitio de Facebook CRCiclismo.com Hoy tendremos información del ciclismo nacional, ciclismo competitivo con la primera fecha de la Copa Pagurate Y las primeras imágenes, los primeros videos de los que nos ha dejado la Vuelta Internacional a la Femenina Que este año contará con la participación de 10 equipos internacionales y 5 equipos nacionales Por supuesto no podemos dejar de lado nuestras notas internacionales con la participación de Andrea Amador en el extranjero Y el ciclismo recreativo a cargo de Viceaventura y el ciclismo del downhill a cargo de Carlos Gutiérrez Pero antes de pasar a nuestro primer segmento les recordamos que si usted es un ciclista que quiere ir a participar en algún evento por occidente Por cerca de Alajuela puede visitar el Courier Marriott sobre la radial de Alajuela Y ahí tendrán una promoción del 2x1 en desayunos para que usted vaya con su amigo, con su novia, con su esposa, con su hijo, con toda su familia Y aproveche esta promoción del 2x1 en desayunos ahí en el Courier Marriott a Alajuela, sobre la radial a Alajuela Y ahora si pasamos a nuestro primer segmento, el segmento del downhill a cargo de Carlos Gutiérrez Que en esta semana nos trae sobre la segunda fecha del campeonato urbano Y lo que será la segunda fecha del campeonato nacional del downhill que se desarrolla aquí en Costa Rica Veamos la información que preparó Carlos Gutiérrez de CR Freeride Downhill Hola Steven, hola amigos televidentes, pues aquí con este mar de gente arrancamos lo que fue el fin de semana de ciclismo extremo Acá en CR Ciclismo, ahora en televisión, traído este segmento por CR Freeride en Downhill.com Pues aquí vemos en imágenes lo que fue la segunda fecha del circuito mundial de downhill urbano Que se llevó a cabo en Valparaíso en Chile, con un mar de gente, de espectadores Dio un marco perfecto a lo que fue esta competencia catalogada, una de las más peligrosas Uno de los trazados más peligrosos de ciclismo urbano del mundo Fue aquí donde Philil Polk se dejó el primerísimo lugar Como vemos en imágenes, los saltos eran simplemente espectaculares Los gigantes que se veían esos saltos Allá pues se hizo presente un costarricense, Roberto Castillo Sin embargo no logró clasificarse a la final Sin embargo dejó un buen sabor de boca Ya que se dejó la posición número 28 de 48 corredores Pero fue este hombre, Philil Polk, el que se dejó la primerisa posición Arrebatándole al excampeón Marcelo Gutiérrez, el colombiano Y en tercera posición terminó Tomás Slavik de República Checa Y ahora volviendo a tierras costarricenses Pues este fin de semana se llevará a cabo la segunda fecha de la Copa Nacional de BMX Allá en el Parque de la Paz Donde nuevamente Oscar Solís tendrá a prueba el temple Que lo ha caracterizado para convertirse en el mejor BMXer del país Michael Cordero y pues será uno de los grandes rivales que tendrá Oscar Solís Para lo que será esta segunda fecha Que será este domingo a partir de las 9 de la mañana Allá en el Parque de la Paz Y bueno Steven, eso es todo lo que traíamos de información para este fin de semana Los esperamos la próxima semana con muchísimo más información Si necesitas llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas El Sports Zone de MPM te ayuda a dar más Las tiendas de conveniencia MPM ofrecen nuevas zonas con productos especializados Que alimentan los músculos y mantienen el nivel El socio ideal para el agricultor costarricense es AgriCenter En sus cultivos de cítricos, piña y banano AgriCenter le ofrece servicios integrales para el agricultor nacional AgriCenter ubicado en Muelle de San Carlos para todo el país Brindando soluciones al sector agrario Teléfonos 2401-0700 En accesorios para su bicicleta Shimano es la marca reconocida a nivel mundial Por su calidad y prestigio Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo Shimano es distribuido en nuestro país por Ciclo San Nicolás Que además cuenta con el Shimano Service Center Shimano en Ciclo San Nicolás Distribuidor también de Pelizumi y Scott Amigos, gracias por continuar aquí en CRCiclismo.com Televisión Luego de observar ese segmento de adrenalina de sus coches A cargo de Carlos Gutiérrez de Cerve Free Ride Downhill Pasamos a un ciclismo más tranquilo El ciclismo recreativo, al de masas Con nuestro compañero de Viceaventura, Ricardo Solís Que nos trae el previo de lo que será la vigésima tercera edición De la Vuelta al Agua Arenal Veamos la información que preparó Ricardo Solís de Viceaventura TV Saludos amigos de CRCiclismo De parte del equipo de trabajo de Viceaventura Bueno, ya el equipo de Viceaventura preparado Gracias al patrocinio de Almacenes Rodes Sus almacenes amigos Además de Luxor, su colchón y Panasonic Quienes son los patrocinadores de la Galería Fotográfica Donde se van a generar miles de imágenes De lo que es la vigésima tercera edición Vuelta al Lago Arenal Esta lindísima actividad Que en su primera etapa Sale de Tilarán hacia la Fortuna de San Carlos Para completar el segundo día De la Fortuna de San Carlos a Tilarán Ciertamente por asfalto el segundo día Ya el equipo de trabajo de Viceaventura preparado Desde el viernes por la mañana Vamos a estar con un stand en el parque de Tilarán Ahí en el stand oficial de Viceaventura Donde mucha atención Estaremos regalándole a cada uno de los que nos visiten En el stand Un cupón para que puedan participar en la rifa De dos pantallas LED de 32 pulgadas Marca Panasonic Y además el concursar Para ganarse dos colchones Luxor Así que los esperamos en nuestro stand En el parque de Tilarán Gracias a Almacenes Rodes Sus almacenes amigos Recuerden que Rodes está en Naranjo Está en Atenas Está en Grecia Está en San Ramón Está en Santa Rosa Poco Sol En Orotina En Punta Arena Centro Así que puede visitar Los almacenes Rodes Y encontrarse las buenísimas ofertas Que les ofrecen en los almacenes Bueno entrando en materia Lo que es la vuelta al lago Arenal 2014 Como estamos viendo en estas imágenes Que nos trae gracias a nuestro editor Alan Madrigal Contarles sobre detalles Hay un cambio importante para esta 23ª edición La ruta va a estar como nunca lo ha estado Nos lo cuenta Don Ronald Vargas Presidente de la Asociación de Ciclismo Recreativo de Tilarán Cuéntenos Don Ronald La novedad que tiene la ruta ahorita Es el camino totalmente reparado Es un camino totalmente fino De pura arena No la piedra como era el río Seco antes Donde las bicicletas van a girar más rápido Prácticamente desde nuestra hora Hacia Río Chiquito Pero la parte más bella, más bonita Es del río Chiquito al río Cayo Negro Bueno contarles amigos Que la propia organización Tiene montada una logística Para quienes no lleven No puedan llevar su vehículo Al sector de la fortuna de San Carlos O sea para quienes Lleguen a Tilarán en su vehículo O en autobús Lo que es lo que tienen que hacer Una hora antes de la salida Tienen que presentarse con la boleta de inscripción A un camión Totalmente identificado por la organización Dejar su maleta Dejar todas sus cosas Y retirarlos en el sector de la fortuna de San Carlos Los retiran en la tarde del sábado El domingo muy temprano Una hora antes de la salida Igual van y lo entregan al camión Para que le transporte su maleta Hasta el sector de Tilarán Centro Con el documento de identificación Y la boleta de inscripción Pueden hacer este trámite Todo está incluido en el monto de inscripción Recuerden 12 mil colonias Estarían participando más bien En la rifa de un lindísimo automóvil Cero kilómetros Un Suzuki del año Así que a inscribirse Colaborar con todos los proyectos De la asociación que se dan En el sector de Tilarán Y comunidades vecinas Y poder participar con todas las de ley En esta lindísima actividad Que además recuerden La Vuelta al Lago Arenal En Costa Rica Es la actividad latinoamericana Más importante que sea Mucho más de 5 mil ciclistas Son los que se hacen presentes Para esta actividad Así que no nos quedemos en casa Vámonos a la Vuelta al Lago Nos inscribimos Desde viernes muy temprano Ya mañana muy temprano Se va a poder inscribir En el Parque de Tilarán Durante todo el viernes Hasta las 10 de la noche O el sábado desde las 6 de la mañana Recuerden la primera salida 8 de la mañana Segunda salida 9 de la mañana Nuestros equipos de fotografía De Vicaventura Estarán a lo largo del recorrido Para captar Las mejores imágenes Así que los esperamos Amigos En la vigésima tercera edición Vuelta al Lago Arenal Así que nos vemos En Tilarán Y La Fortuna Bueno Antes de irnos Contarles de estas dos Actividades importantísimas Para este mes de marzo El verano cleteado De Vicaventura Le tiene el 16 de marzo Una actividad importantísima En Poas de Alajuela Pedaleando por la vida A beneficio de la Asociación Resurgir Organización que se encarga De darle apoyo A los pacientes Que son atendidos con cáncer Y a sus familiares Y además El 30 de marzo Estaremos en Canalete De Upala Canalete Lindísimo pueblo Unos 10 kilómetros Antes de llegar a Upala Ingresando por el sector De Cañas Con una ruta Muy bonita Cantidad de quebradas Con aguas cristalinas De ríos Rodeado de montañas De potreros En medio de trillos Entre fincas Ahí la espera De MTV Canalete 30 de marzo Así que Ahí vamos a cerrar El mes de marzo Con esta Grandiosa Recreativa En la zona Recuerde que En la página Facebook De Vicaventura Están todos los detalles De estas actividades Luego de observar El ciclismo recreativo A cargo de Ricardo Solís De Vicaventura TV Sobre el previo Lo que será La vigésima tercera edición De la Vuelta al Lago Arenal Nada más Ya nos vamos metiendo Al ciclismo competitivo Recordando Que usted puede visitar Las 36 tiendas De conveniencia AMPM Con su Sports Zone Donde encontrará Hidratación Barras energéticas Para la práctica De cualquier deporte Y es que Esta semana Ya se desarrolló La primer fecha Copa Powery Con un total De más de 600 ciclistas Inscritos en diferentes categorías Y donde los protagonistas Fueron Milagro Mena En élite femenino Milagro Mena Escocha Bando Espino Ciclo Wiggy Y el colombiano Luis Mejía De Seven Capital Que se dejaron Esta primera fecha Una fecha Que se desarrolló En Bajamar Además también tenemos Información de la Vuelta Internacional A Femenina Ya se han disputado Varias etapas Lo más emocionante Lo tenemos aquí En CRCiclismo.com Televisión Una Vuelta Femenina Que cuenta Con la participación De 10 equipos internacionales Y 5 equipos nacionales Veamos la información Del ciclismo competitivo Iniciamos nuestro segmento Competitivo Aquí en CRCiclismo.com Televisión Con la primera fecha De la Copa Desafío Powery Un evento organizado Por Evolution Marketing Y Ciclo Wiggy En total Fueron 42 kilómetros Y contó Con la participación De más de 600 ciclistas Inscritos en diferentes categorías Máster A Máster B Máster C Élite masculino Y femenino Y por supuesto Que la categoría recreativa Esos que vemos en pantalla Los que abarrotaron Estas instalaciones En Bajamar Donde la temperatura Y el gran polvo Fueron los invitados especiales Aquí vemos a los de la categoría Máster Santos Corea De Ciclo Corea Y iniciamos con La élite femenina Milagro Mena Escocha Bando Espino Ciclo Wiggy Eloy Fue la que ganó La que desde el inicio Partió en solitario No tuvo rival alguna Ya que su compañera Adriana Rojas No estuvo Entonces no pudo No hubo ese pique Que siempre se hacen Entre estas dos compañeras Milagro Mena Y Adriana Rojas Y la de Oriundio De Orotina Se dejaría la victoria Y ahora iniciamos Con lo que es La élite masculina Donde en los primeros kilómetros Viajaba un lute compacto Donde estaban Los principales hombres Eric Soto Del BCR Pizza Hut Federico Ramírez Alexander Sánchez De Specialized Y por supuesto Que ahí Beresquivel Y Luis Mejías Aquí vemos a Grupo Rossi Federico Ramírez Era la primera competencia Que corría en este año 2014 En la primera competencia De la Copa Desafío Power Y luego de superar Una lesión Y iniciaba su competencia En el 2014 Luego vemos a Carlos Herrera Escocha Bando Espino Ciclo Wiggy Una joven promesa Para el ciclismo nacional Y ya metiéndonos Más adelante En la categoría Estos hombres Jonathan Carballo Del Copenhague Economy Movistar Y Jeffrey Herrera Del Niner MTB Ya perdían el paso Porque adelante iban Dos hombres Estos hombres Que vamos a ver en pantalla Luis Mejía El ganador De Seven Capital Y Dave Beresquivel Que se dejarían La primera y segunda posición En esta primer Copa Power Y por supuesto Vemos la entrada De Milagro Humana Quien desde el inicio Salió en solitario Y conquistó así Su primer fecha Copa Powerade De este 2014 El clima extremadamente caliente Como dije antes Aunque uno sea de la zona Siempre lo afecta Pero gracias a Dios Se logró sacar El triunfo para el equipo Aunque no estuviera Mi compañera Adriana Rojas Bueno no Yo creo que Gracias a Dios Bastante bien Yo creo que La lesión que teníamos No nos afectó Hoy día Yo creo que más que todo Es el ritmo de competencia La verdad Que los rivales Están bastante fuertes De salir ahí A sufriendo Y a mitad de carrera Pues ya no Resistir el ritmo de ellos Yo creo que eso Me lo iré dando Las competencias Esperemos en Dios Ya la próxima Estar mejor Y ir ahí Mejorando En las que vengan Una carrera muy intensa De principio a fin Alta temperatura Y bueno Rivales De mucho respeto Yo creo que el equipo Hizo los estudios bien Dimos todos Nuestro esfuerzo Y bueno Al final Por muy poquito Perdimos el primer lugar Pero bueno Empezamos sumando En la copa Este Con un segundo lugar Que es muy importante Para el equipo Para nosotros Recorrido duro Este año Estuvo muy exigente Con unos repechos Al final de la carrera Que ya seleccionaban Mucho la competencia La temperatura Demasiado alta El ritmo muy alto Pues se hizo Como en una hora Cuarenta Todo el recorrido Entonces Se rodó muy muy fuerte Y ahora pasamos A la información De la primera etapa De la Vuelta Internacional A la Femenina Un evento que contó Con 15 equipos Y un total De 72 ciclistas 15 equipos 10 equipos Internacionales Y 5 equipos Nacionales Entre los equipos Nacionales Destacaban Ciclo Corea Con Nancy Amores Monje Dale Viajo Con Natalia Navarro Y por supuesto Que Abimil Con Catherine Herrera Además de equipos Como Rosvello Con la actual Campeona De la Vuelta Internacional Con la Femenina Inga Silvin En los primeros kilómetros Sucedería este pequeño Accidente Entre dos Costarricenses Christine de Messerville Del equipo Monje Y Daniela Martínez Del Team Newton La que se vería Más afectada Sería Christine de Messerville Ya que no podría lograr Conectar con el grupo Un grupo Este que vemos en pantalla Que en gran parte De la competencia Ponía un ritmo Bastante fuerte Que desgranaba A corredoras Como el caso De Cecilia Montero De Ciclo Corea Pero luego Bajaba el ritmo Y se volvían a agrupar Además Entre las que estaban Siempre en punta De competencias Se mantenían Las de Rusia Rusia Se mantuvo Al frente de la competencia Con las corredoras De Astana Y del Team Cipollini Entre las mejores Costarricenses Siempre protagonizaron Natalia Navarro Y esta que vemos En pantalla Edith Guillén Una Edith Guillén La actual campeona nacional Que está compitiendo Con el equipo Pedalea con nosotras Un equipo colombiano Y adelante Se mantenían El equipo ruso El equipo de Cipollini Y el equipo Astana Y al final Los últimos kilómetros La brasileña Flavia Oliveira Se dejaría la tapa Y se coronaría Como la primer líder De esta vuelta femenina Fue genial Estoy muy feliz De tener esta experiencia Aquí en Costa Rica Es mi primera vez Estoy ruso En una equipo local Así que estoy contenta De estar apoyando Los rusoes Y los sponsors Fue una fase difícil Fue una fase difícil Mucha equipa Mucha equipa De estar por acá De estar por acá En el país Es su primera vez De estar por acá Y desde luego Que le agrada mucho Estar acá Porque hay una competitividad Muy grande Y las corredoras Son de muy alto nivel Sí, sí, sí La gol del equipo Gana Gana la etapa El primer gol Para hoy Para hoy Pero es necesario Voy para la sprint Intermediate Y el equipo Trabaja muy bien Muy bien En las sprints Pero en el final Yo no tengo piernas Para la subida Sí Yo en realidad Creí que en el plano La carrera iba a ser Todavía más intensa Pero fue un poco relajado Solo en las metas volantes Fue intenso Y como se sabía Se desarmó el grupo En esta subida San Miguel Yo gracias a Dios Me sentí bien Faltando 500 metros Pues tuve un corte ahí Ya no pude más Pero creo que entré bien Y se va a esperar mañana A ver qué pasa No contrario Si necesitas llegar más lejos Enfrentar nuevos retos Y alcanzar más metas El sport zone de MPM Te ayuda a dar más Las tiendas de conveniencia MPM Ofrecen nuevas zonas Con productos especializados Que alimentan los músculos Y mantienen el nivel El socio ideal Para el agricultor Costarricense Es AgriCenter En sus cultivos De cítricos Piña y banano AgriCenter Le ofrece servicios Integrales Para el agricultor Nacional AgriCenter Ubicado En Muelle de San Carlos Para todo el país Brindando soluciones Al sector agrario Teléfonos 2401 0700 En accesorios Para su bicicleta Shimano Es la marca Reconocida A nivel mundial Por su calidad Y prestigio Shimano Es la marca Para el ciclismo Élite y recreativo Shimano Es distribuido En nuestro país Por ciclo San Nicolás Que además cuenta Con el Shimano Service Center Shimano En ciclo San Nicolás Distribuidor también De Pelizumi Y Scott Amigos Gracias por continuar Luego observar Ese ciclismo Competitivo Ahora vamos A la nota Internacional Con nuestro compañero Carlos Banegas Quien esta semana Nos trae Sobre información Del ciclista Costarricense Andrea Amador Del Movistar Quien esta semana Anterior Corrió en el Tour De Ovar Y consiguió La décima posición En la General Individual Y el ganador Fue el colombiano Carlos Betancur Veamos la información Que preparó Carlos Banegas Sobre una nota Internacional De Andrea Amador Y llegamos al segmento Del ciclismo Internacional En Francia El pasado fin de semana Terminó el Tour De Ovar Donde el ciclista Costarricense Andrea Amador Muy star Ocupó la décima casilla En la clasificación General Siendo el segundo Mejor latinoamericano Después del colombiano Carlos Betancur Del AGOCR Quien fue el justo Vencedor De esta carrera Tras alpina De dos etapas La primera etapa Entre el Lecanet de Mar Y la Croa Valmer Sobre 149 kilómetros Se dividió Con una fuga Inicial Que fue neutralizada Falta 25 kilómetros Acá vemos Imágenes de Rodolfo Torres Precisamente Del equipo Colombia Quien había estado También en la vuelta De Costa Rica De Costa Rica Por su parte El nacional Andrea Amador Terminaría en la decimosexta Posición de la etapa Que fue ganada Por el colombiano Betancur Tras imponerse Al sprinter Alemán John Denkelkop Del Giant Shimano Acá vemos La llegada En sprint Que ganó Betancur Y también Veremos Precisamente La segunda etapa Donde Alza las manos Amael Moynar Del BMC En su triunfo Sobre Betancur Acá la celebración Del hombre Del BMC Y en la parte izquierda De la pantalla Cómo llega Andrea Amador En este sprint Dice Amael Moynar Salté Apreté fuertemente Betancur Se acercó a mí Y nos fuimos A fondo En el descenso Nunca toqué Los frenos Iba full de gas Él estaba interesado En ganar La clasificación general Y yo quería Ganar la etapa Entonces al final La meta fue Perfecto Para los dos Acá imágenes De la segunda etapa Que ganó Precisamente El hombre Del BMC Una carrera De 203 kilómetros Con inicio Y fin En Dragunand Totalmente De montaña Con 12 premios De primera categoría La nota importante Para nuestro país Fue el octavo puesto De Andrea Amador Confirmando Su buen momento Y la preparación De cara A las clásicas De Pave Y también Para el giro De Italia Acá vemos El porcentaje De gradiente Que tiene Esta etapa Al final Andrea Amador Fue el mejor Ubicado De su equipo El Movistar Por encima De nombres Como John Gadret Y el español Igor Antón Amigos Amigos Luego de observar Esa nota Internacional A cargo De Carlos Vanegas Sobre la participación De Andrea Amador En el Tour de Ovar Y esa décima posición Que consiguió Y el mejor Posicionado De su equipo Movistar Ya nos vamos Despidiéndonos Sin antes recordarles Que AgriCenter Ubicado en Muelle De San Carlos La otra semana Tendremos información De la Vuelta Internacional A Femenina Las otras etapas Sobre la culminación Quien fue la campeona Y por supuesto Que también De los Juegos Deportivos Nacional Las jóvenes promesas De nuestro ciclismo Nacional Se citan en Bagaces Para competir Y para saber Quien es el mejor Deportista El mejor juvenil El mejor prejuvenil Tanto en masculino Como en femenino Ya nos vamos Despidiéndonos Sin antes agradecer A Alan Y a todo su equipo En mi filmavisión Y los esperamos El próximo jueves Con más información Aquí en C-Reciclismo.com Muchas gracias Y buenas noches C-Reciclismo C-Reciclismo